Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer algo que realmente no se debería hacer Comparar la película con el libro en el que se basa ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Sí, para los que no lo supieran Jurassic Park se basa en una novela del mismo nombre Igual que su segundo el mundo perdido, bueno, entre comillas, pero eso lo dejaremos para luego Bueno, antes de empezar, tengo que hacer un par de advertencias y aclaraciones Lo primero, que este vídeo claramente va a tener spoilers tanto del libro como de la película Y segundo, que en ningún momento estoy diciendo que la película sea mala, ¿vale? Jurassic Park es y siempre será una de mis películas favoritas Y una película que todo el mundo debería ver por lo menos una vez Pero bueno, basta de arroyos, comenzamos con la comparación Otra aclaración que se me ha olvidado El libro me lo leí hace como un mes, así que hay detalles que no tengo tan frescos, ¿vale? Me he preparado aquí un pequeño guión, pero hay detalles que no los tengo demasiado frescos Pero bueno, ya, ya comenzamos con la comparativa Bueno, voy a comenzar comparando un poco los personajes Por ejemplo, Alan Grant, que... Bueno, más o menos como lo dice en la película Un hombre formido de 40 años con barba Exacto, el Alan Grant que todos conocemos es más bien algo así Bueno, por lo demás, en cuanto a personalidad, es bastante similar Excepto, pero un pequeño detalle En la película, cuando Ellie, que la película es su pareja Cosa que en el libro no ocurre y sería prácticamente imposible Tendo en cuenta que se van unos veintitantos años Pues Alan se muestra gracia a lo de tener críos Dice que no le gustan los críos En el libro dice, cito textualmente, me gustan los críos Cosa que cambia bastante la personalidad de Grant Sobre todo cuando trata con Tim o Lex Y hablando de Tim y Lex, vamos a ver cómo son ellos Tiene más o menos la misma edad Pero hay un factor que cambia bastante y que... Lo veo bastante bien Que no es tan pesado con Grant ¿Vale? En la película está todo el rato Hola Dr. Grant, me he leído su libro ¿Puedo ir en su coche? Así todo el rato O hablando de libros de otra gente Pues aquí en el libro, ¿no? En el libro, teniendo en cuenta que a Grant le gustan los críos Es el que le pregunta a Tim Le da conversación, por así decirlo Le pregunta sobre un niño sobre lo que hay en un museo Que al parecer está mal construido Que tiene huesos de más Bueno, luego está Alex Que no tiene más o menos el cambio ¿Qué va a tener? Lo único que en vez de ser mayor que Tim Tiene seis años ¿Vale? Tim tiene once años según el libro En la película aparenta tener eso Pero en la película a Alex se le ve claramente Que es mayor que Tim En el libro es una niña de seis años Claramente su personalidad cambia Porque no es tan fría Es la típica cría de seis años ahí Porque le digo, tengo hambre, ¿cuándo volvemos? No me gustan los dinosaurios Me dan mucho asco Estoy muy mono Así todo el rato Y bueno, dos personajes más El resto de los personajes no lo voy a mencionar Porque son prácticamente iguales Uno es Hammond Que, bueno, en la película nos lo ponen a... Nos lo ponen como buena persona Buena gente Se preocupa por los niños En el libro no es tan así Es bastante cabezón Y un tanto cabroncete Teniendo en cuenta de que a pesar de todo el accidente Sigue empeñado Y solo se preocupa de los dinosaurios Ahora sí, se preocupa un poquito Por sus nietos perdidos por el parque Pero esencialmente se preocupa por... Esto en cuanto lo puede solucionar Esto espero que esté listo para cuando hablamos Así todo el rato Y bueno, otro personaje es Malcolm Una cosa que no se da... Bueno, se menciona en la película Pero no se vuelve a mencionar Se menciona una vez cuando está en el helicóptero Es que Malcolm es matemático ¿Vale? Y digamos que su personalidad es un poco más tipo Seldon Cooper Para el que no lo sepa Quién es Seldon Cooper Aunque debería Pues básicamente es un cerebrero Que solo se centra en lo práctico Apenas tiene sentimientos De hecho se pasa todo el libro Rebatiendo por qué el parque va a fallar Dar sus explicaciones y sus cálculos Y también otra cosa En la que nos recuerda bastante a Seldon Cooper Es que por ejemplo Cuando Ellie o la doctora Sandler Como el profesor se llama Le pregunta por qué va siempre negro Este le contesta que todo su armario Es negro y gris Así, según dice él Así no tiene que preocuparse De si coge una ropa que no conjunta Para que todo se cargue de la mente Esto pues Para los que conozcan a Seldon Cooper Les recordará bastante Otra cosa que Malcolm Se puede hacer bastante pesado A lo largo del libro Una cosa que me he dicho El libro Los libros que me estoy leyendo También en El mundo perdido No he terminado aún Pero me lo estoy leyendo Os los recomiendo bastante Son muy buenos Y Debido a sus diferencias con la película Es como leer otra historia Bueno, ya pasamos un poco A describir un poco la isla Bueno La película número uno Y el libro número uno Se desarrolla en una isla Llamada Nublar Bueno, espera ¿Nublar o Nubla? Y es que en el primer libro Dicen que la isla Debido a que está En un punto concreto Está sembrada de niebla Por eso la llaman Isla Nubla De niebla No es muy currada el nombre Pero se entiende Sin embargo en la película Le dicen Isla Nublar Con una R al final Bueno, esto no sabía Si era exactamente un fallo o no Porque luego En El mundo perdido Mencionan la isla Y le dicen Isla Nublar Entonces No sé Nadie sabe qué tomar en serio ¿Vale? Otra cosilla Que la isla tiene un lago ¿Vale? No es como Jurassic World Que tiene ahí Almosasaurio Pero sí tiene un lago Donde los animales Pueden beber Al menos en la película No digo en ningún momento Que hayan hecho un lago Porque el lago es artificial No es No es un lago natural Han cavado el hueco Y han canalizado ríos Pero un lago natural no es De la película Yo no he visto que lo mencionen Ni se vea Bueno El último punto Antes de empezar Con lo que son los hechos de la historia Es la creación De los dinosaurios Ya que en la película ¿Cómo decirlo? Lo pone muy fácil Básicamente Pues mira Cogemos un ámbar Y le quitamos la sangre A un mosquito que hay dentro Que calculamos que es de la época De los dinosaurios Descompanemos el ADN Y lo clonamos Y luego si hay algún hueco Le metemos ADN de gana Cosa que luego Bueno Luego no Se ve al principio de la película Al principio de la película Con el vídeo De Mr. ADN Explicando Me explica que para llenar los huecos Meten ADN de gana Pues bueno Aquí en el libro No es ni de lejos Tan sencillo Para empezar Menciono que hay un método Que ahora Ahora es muy bueno Recuerdo cual es Pero seguramente Saldrá en pantalla Que Que básicamente Es a través de Huesos fósiles Que están muy deteriorados Los muelen ¿Se dice así? Bueno Los pulverizan Y logran sacar Un poco De De fragmentos de ADN Igualmente Es alrededor De un 20% Con un poco de suerte Cosa que ni de lejos Da para crear un dinosaurio Luego entra Lo de los mosquitos Que ahí Pues La compañía de jamón Compra Compró un montón De tonelos De ambar natural Para esto Para sacar los mosquitos Con ADN de dinosaurio Y de aquí Ya sacan Gran parte de la cadena Y lo mezclan Con Con las muestras Que sacan De los huesos Luego aparte No es tan sencillo Porque El ordenador Tiene primero Que descomponer El ADN Comparar Si es del mismo animal Varias secuencias Que han sacado De distintas muestras Y ver si Una Si de una Se puede sacar El hueco Que le falta A esta A ver Vamos a Vamos a coger este hueco Vamos a insertarlo aquí Vamos a A fusionarlo bien Y luego Vamos a probar Que tal Vamos a Intentar reproducirlos Que por cierto Los embriones Realmente no se de donde Se sacan Pero no los meten En huevos de avestruz Como se dice en la película Sino en que Los huevos están hechos De un plástico extraño Que 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 Menciona en el libro Que se creó Que básicamente Es prácticamente Igual que una Cáscara de huevo Entonces Se generan los huevos Con ese plástico Y meten los embriones Dentro Continuando con La creación de los Dinosaurios Pues después de ver Si Si Después de ver Si la cadena Está bien Vale Comprueben que está Más o menos entera Luego sabemos que Le meten Más ADN Para retocar Y completar Pues luego Lo mandan a A procesar A creación A nacimiento Para Para que el dinosaurio Nazca Y crezca Comparan Como Como vive Si todo se desarrolla Correctamente Y si no Se desarrolla Correctamente Pues tienen que repetir Y buscar los fallos Que hay Cosa que Que claramente Va a durar Bastantes años Y no es ni de lejos Tan sencillo Como lo ponen en la película Bueno Ya entramos en lo que es La experiencia en el parque Comenzamos por la parte De lo que es el tour Dejando de lado Partes anteriores Que por ejemplo Hamon Cuando se presenta Para Llevarse a Alan Grant A la isla No lo hace en persona Lo hace por teléfono Bueno Ese tipo de detalles Los he olvidado Básicamente Porque no me acuerdo De la hora de escribir el guión Pues bueno Entramos ya en lo que es La experiencia del tour Por la isla Cuando a él lo tiene serie Se le explican todo Que Básicamente Al principio Lo que vemos en la película Es que lo explican Con un vídeo Que lo considero Bastante correcto Con un personaje Que se han inventado Llamado Mister ADN Es así un dibujito animado Que explica De manera más o menos sencilla Que ahí sí entiendo Que lo explicaran De forma sencilla Pues para los queridos Aunque luego En realidad Fue más complejo Lo explican Lo explican todo Con un vídeo El como que a los dinosaurios En que consiste el parque Aquí ese vídeo No existe Aquí es el genetista jefe Henry Wu El chingito que vemos En la primera película Y en Jurassic World El que explica Todo el proceso De creación Cosa que Tampoco veo mala Porque si hay alguna pregunta Pues le pueden preguntar Yo lo que creo Es que deben haber Complementado Con el vídeo Que fuera Primero el vídeo Para explicarlo Lo básico Y luego cualquier pregunta Que tuvieran Seleccionen al genetista jefe Por cierto Hablando de Jurassic World Que lo he mencionado antes Sale Henry Wu ¿Verdad? Pues no debería estar Básicamente porque Luego al final del libro Cae en una emboscada De velociraptores Entonces pues veo difícil Que pudiera estar en Otra vez en Isla Nublar Dentro de unos cuantos años Para volver a crear Los dinosaurios Bueno Luego viene Una de las escenas Más míticas De todo el cine Cuando ven nacer El velociraptor Pues Esa escena No está en el libro ¿Qué queréis que os diga? En el libro Encuentran una sala Que no son incubadas Toda la sala Es una incubadora En sí Y tiene meses Repletas de huevos Cada uno catalogado Evidentemente Para saber de qué especie es Ven algunos moverse Pero realmente En ningún momento Saben ningún huevo Lo que ven Es un velociraptor Que ya ha nacido Y tiene ya unos 6 meses Sigue siendo una monería Pero No lo ven nacer No es como Nos lo muestran En la película Bueno Otra cosa es que Visitan la sala de control Ya sabéis Donde está Arnold O también conocido Como Samuel Jackson El actor que Lo interpreta Que también Está jamón por ahí Y Muldoon Que Por así decirlo Como un cazador Se encarga Se encarga Del control de los animales Por así decirlo Y Bueno Esto en la película No sale No visita en ningún momento Lo que es la sala de control Después de ver Lo que es la creación De los dinosaurios Pues Van directamente A los jeeps A hacer el tour Por la isla La sala de control Que por cierto No está en un sótano Como vemos en la película Sino que está En el centro de visitantes Y Justo encima Justo encima Se me ha recordado mal De lo que es el centro de visitantes Leí el libro hace como un mes Entonces no recuerdo La posición exacta Pero vamos No estaba bajo tierra Como nos muestra en la película Bueno Luego ya entramos Cuando hacen el tour Progresa Se suben a los jeeps Que Como ya he dicho antes Tim no insiste En ir con Grant Básicamente Van Los niños Van con un personaje Que Que no existe la película Se lo han Lo han cortado Llamado Enreyes Que Aunque sea un publicista Pues Hamon le encomendó La tarea De que cuidara De sus nietos En el primer coche Van Los niños Y en el segundo coche Van Malcolm Alan La doctora Shadler Y Gennaro El abogado Que Que se pasan Todo el camino Hablando de De que les parece el parque De De si lo ven correcto Gennaro evidentemente Como vimos en la película Es de Vamos a sacar una foto Con este parque Pero bueno A lo que iba es que El locutor este del coche Este ordenador Que Que tienen Que les va explicando Los dinosaurios Les habla de ellos Pues Ese locutor Lo ayuda Enreyes A pesar de que Vayan otro coche Utilizan un arcadio Que está conectado Con los dos coches Entonces Enreyes Le ayuda Al locutor Que El parque Al no estar acabado Pues El locutor Tampoco lo está Porque claro No pueden ir A la pajarera De los ceranodones Teniendo cuenta Que está acabada Pero que Y que El locutor Le suelta Toda la pajarera De los ceranodones Y si amigos La pajarera De los ceranodones Está en la primera película Y no en la tercera Como nos hicieron ver Hablando de ver El primer problema Que había en la película Con el parque Era que los dinosaurios No se presentaban Claro Son animales muy grandes Y necesitan un espacio Muy amplio No es un zoológico Pues En el libro No ocurre esto En el libro Ven dinosaurios A la primera Porque los del parque No son tontos Vienen todos los problemas Que podían haber Y Y pusieron reclamos Pusieron en cada A lo largo de la cerca Unos Unos altavoces Que imitaban Llamadas de apareamiento Del dinosaurio en concreto Que vivía en la cerca Bueno De los dinosaurios Que Que hay varios de cada especie En cada recinto Y si También en el del rex Porque Hay un rex adulto El rex sí que todos conocemos Y luego uno más joven Que Bueno Apenas aparece Pero está Bueno Luego está Después de que vean El hábitat del tiranosaurio Que ven Al veterinario Que creo que se llamaba Hardin Con un dinosaurio Que parece estar Quieto Que no tumbado Porque parece ser Que En los dinosaurios Al igual que Algunos animales modernos Cuando son de gran tamaño Cuando los anestesian No se tumban Sino que Se quedan de pie Vale Sus patas son lo suficientemente Robustas Para poder quedarse de pie A pesar de que no estén conscientes Bueno Que falla aquí Pues que En la película Nos ponen un triceratops Y en el libro Es un estegosaurio A ver Una cosa es que no puedes Hacer ciertas escenas Por los efectos especiales Pero cuesta exactamente Lo mismo Hacer un animatrónico De un triceratops Que de un estegosaurio Por cierto Recordemos que estaban enfermos Ya sea el estegosaurio O el triceratops Los dos estaban enfermos En la historia Y en la película Pues no saben por qué La doctora Sattler propone Que es por Por una planta que hay Pero Luego Exhibiendo los excrementos Descubre que no Y aparte Tampoco tendrá mucho sentido Porque Los dinosaurios Como indican Terminar la película Enferman cada seis meses El motivo es desconocido Para el veterinario Pero Gran Se le ocurre una teoría Básicamente Los estegosaurios Y otros dinosaurios Al igual que Algunos animales de ahora Como Me parece que mencionaban Cocodrilos Si creo que eran cocodrilos Pues parece ser que Ingiren piedras Para ayudar a triturar El alimento En el estómago Claramente Estas piedras se desgastan Y al cabo de un tiempo Las tienen que Vomitar Y traerse otras Otras novas Claramente para Para poder Se las tragan Punto Pues Gran Se le ocurre esto Y entonces Se le ocurre Que cuando Ingiren las piedras Las que ingeren Están contaminadas Con las vallas De esta planta venenosa Que les hace enfermar Por eso es cada Más o menos Seis meses Porque es el periodo En el que tardan En desgastar las piedras Que usan Para digerir la comida Otra cosa Buscando las piedras Estas Para demostrar su teoría Encuentran algo Bastante interesante Una cáscara de huevo Exacto Si Al final de la película Vimos que Gran descubría Que Unas Unas cáscarones De huevo Que Que indicaban Que los dinosaurios Se podían reproducir Por su cuenta A pesar de que Eran todos hembras Aunque en el libro A pesar de que Todos son hembras Por si acaso Les ponen radiación En En las gónadas Claramente para Volverlos estériles Bueno El método de radiación No es muy eficiente No No Es muy poco controlado Muy poco preciso No me sale la palabra Entonces pues Claramente Había algunos Que no Se quedaron estériles Y luego ya está El tema De que vimos Que por el ADN De rana Pues Algunos mutaban De hembras a macho Aquí en el libro Lo descubren A mitad de lo que sería La película De hecho Hablan por radio Con la sala de control Y Gran dice Que tiene una teoría Pregunta Si han introducido ADN de anfibios Entre otros De rana En los dinosaurios Y contesta que sí Entonces confirman su teoría La teoría no la dice Hasta el final del libro Pero ya la conocemos todos Que resulta que El ADN de rana Hizo que los dinosaurios Mutaran de hembras a macho Pero bueno Ya vuelven a la sala de control Para explicar la teoría esta Y solucionar el problema Recordemos que Eli se queda Con el veterinario Pero no solo se queda Ella se queda también Genaro Porque no me acuerdo O no me acuerdo Se lo decía Recuerdo que hace un Hace un mes Que me leí el libro Y bueno Pues volviendo Se quedan Grant y Malcolm En un coche Team Lex y M. Regis En el coche principal Luego de vuelta Ven una cosilla Y es que El perco este En el que se suponía Que Nedry tenía que huir Nedry el que tenía que llevar Estos embriones de dinosaurio Pues Estaba zarpando Con velociraptores a bordo Vieron que había velociraptores Algunos preguntaréis Porque estaba zarpando Se supone que Nedry Tenía que conseguir los embriones Y irse en ese barco Pues bueno Resulta que Nedry No tenía que marcharse En el barco Tenía que conseguir los embriones Irse a la orilla Al puerto Si al puerto No me acuerdo Si tenía puerto O O un sitio Que era más apto Para atracar Y se encontraría con Doxon En el que le contrató De la empresa rival De Ingen Llamada Biosyn 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 No sé pronunciarlo Que por cierto La película no se menciona Esta empresa Y tenía que darle Los embriones Y luego volver a su puesto de trabajo Para disimular No podía dejar que lo descubrieran Porque Aparte de lo que le iban a pagar En Biosyn Pues Recibía también Su paga de Ingen Pues bueno Que ven esto Intentan avisar A la sala de control Por radio Y la radio no funciona Nedry estaba ejecutando Su plan De De inutilizar todo Bueno Luego Cuando Nedry Consegui los embriones Después de haber provocado Todo un apagón Pues Es más o menos igual Como en la película Básicamente Sale corriendo con el jeep E intenta llegar Y Solo que no se choca con el cartel Sino que Se equivoca de camino Simplemente Y tampoco Está al borde De un barranco Sino que Se choca contra un muro De contención Que hay en el hábitat De No sé Sabéis que Dinosaurio Bueno Luego cuando los coches Se quedan parados Debido al apagón de Nedry En el hábitat del T-Rex Pues Luego al ver que El T-Rex Puede tocar la verja El que sale corriendo No es Genaro Claramente porque No está en el coche Sino que es Ed Regis Que menos mal Que le habían encomendado Que cuide de los niños Y sale inmediatamente Corriendo Cuando ve que El Rex puede tocar la verja A diferencia de Genaro Este no va corriendo Al baño Sino que Se esconde bajo una piedra Y luego le atacan Sanguijuelas No es esto lo que le mata Pero le mata luego El Rex fuera de cámara Por su acto de cobardía Bueno Luego esto Encomprendo que no hice En la película Porque resulta que El T-Rex Hace bastantes cosas En el coche De los niños Cuando escapa Como por ejemplo Meter la lengua dentro Es un punto De que no lo hicieran Debido a que Podría ser demasiado complicado Instalar una lengua Así en un hematrónico O igual el presupuesto No le llegaba Yo que sé O con la escena que sí Que ya entiendo Que hicieron diferente Fue que No tiraba el coche Por un barranco Barranco que no existía Por cierto Sino que Lo coge y lo lanza Por los aires Le se cae del coche Cuando lo levanta Pero Tim sigue dentro Entonces pues Al lanzarlo por los aires Se queda en el árbol El pobrecico Que por cierto Baja el solito del árbol ¿Vale? Si vomita Como dicen en la película Aunque en este caso Se ve en escena Y baja el solito del árbol Es prácticamente igual Que en la película Solo que no la acompaña Grande Bueno Luego mal compresa El pánico Cuando el T-Rex Se había despistado Un momento Intentó salir corriendo El T-Rex Lo alcanzó Y también le lanzó Por los aires Y es entonces Cuando vemos Que le ha hecho Una herida bastante fe Y tiene que hacerse Lo que se llama Un torniquete Para evitar Desangrarse Entonces Luego Cuando el T-Rex Se da la vuelta Congela a Gran De puro pánico El pobre Gran Se queda en la puerta Del coche Mirando el T-Rex Pensando que es su fin Entonces Es cuando Descubre Que su visión Se va a hacer el movimiento ¿Vale? El T-Rex Se acerca Empieza a olisquear Y Gran Se extraña Porque parece Que no le puede ver Entonces Es ahí cuando recuerda Que algunos anfibios Pues no pueden ver Si el objeto No se Perdón Si el animal No se mueve Entonces Él no sabe Si originalmente Al tiranosaurio Le pasa esto O es por el ADN De anfibio Que le han metido Pero sabía que No lo puede ver Si no se mueve Bueno Otra gran diferencia Es que El sistema Lo que Lo que jodió Nedry Básicamente Lo logran reiniciar Más rápido ¿Vale? Poco después del accidente Este con el tiranosaurio Logran reactivar el sistema Con el método Que utilizan En la película Apagar de encender Cosa que ocurre Bastante más rápido Que la película Eso sí Luego vemos Que vuelve a esa luz Porque por accidente No se dieron cuenta Que estaba utilizando La energía auxiliar Es decir Tiene un generador principal Que suministra energía A todo Y luego un auxiliar En casos De que se agote El principal El principal No suministra energía A las verjas Solo suministra energía A lo esencial Y por cierto El auxiliar Lo agotan enseguida Entonces claro Al no estar suministrando energía A las verjas Pues los dinosaurios Se acaban escapando Ellos no se dan cuenta Hasta que se les acaba La energía del generador Del auxiliar Pero bueno Está ocurriendo Los dinosaurios Están escapando Bueno Llegando después De coger a Lex y Tim Pues empiezan a caminar Intentando alejarse Lo máximo posible Del hábitat del tiranosaurio Y se meten en lo que es La zona de los európodos Que básicamente serían Los apatosaurios Los dinosaurios Con pico de pato Etcétera Y durmen en un converticio De mantenimiento No encima de un árbol Luego a la mañana Se encuentran Un ¿Qué era? Ah sí Un triceratops Que el Lex está alimentando Que lo ha llamado Ralph No sabemos por qué Pero que le cae bien Eso puede que Se basara en eso Para Para la escena De cuando están en el árbol Y le dan de comer Al Alverquiosaurio Bueno Y entrando en lo que es Cuando intentan Volver al centro De De visitantes Pues A ver Cuando van Cuando van a donde El accidente No son No son Nelly Y Y Muldun Los que van a A ver Sino que son Sino que son Género y Muldun Los que van a ver Que ha ocurrido Y evaluar los daños Es en vez Cuando encuentran Al pobre Malcolm Que está Inconsciente Y se pasa En el resto del libro Un fumado perdido De vida A los calmantes Que le han metido Bueno Luego Lo que son Voy a llamarlo El trigo random Voy a llamarlo El trigo random Pues Básicamente Se despiertan Del coberticio De mantenimiento Y Intentan salir Para ponerse rumbo Al centro de visitantes Luego Luego resulta Que el tiranosaurio Irrumpe En el hábitat De los európodos Y se despiertan Bastante activos Con una pequeña estampida Luego ya Intentan huir Por el lago Que estaba En el área De los európodos Intentan coger Un barco Para irse Río abajo Cosa que consiguen Aunque Huyen por los pelos Del tiranosaurio Que le estaba persiguiendo Cuando cogen el barco Bueno Luego bajando Por el río Con esa Balsa de goma Que no se porque Antes le he dicho barco Pues llegan a lo que es La cúpula De los teranodones Una cúpula Que no estaba acabada De hecho Se lo menciona El locutor del coche Que A su derecha Me parece que decía Pueden ver La cúpula De los teranodones Desgraciadamente No estaba acabada Y no la pueden ver Decía algo así Básicamente Entonces Acaban entrando Y Pues se van Una pequeña sorpresa Descubriendo Que los teranodones Suelen Ser territoriales Básicamente Les atacan Cayendo en picado Y pues se van Enseguida En vez de Intentar entrar En un coberticio De mantenimiento A usar el teléfono Después de salir De la cúpula De los teranodones Descubren que Algo les está persiguiendo Como no Es nuestro viejo Y querido amigo Rexy Que les persigue Hasta llegar A lo que es Una cascada Si una cascada Creo que Salía algo parecido En Jurassic World Con Con el Indominus Rex persiguiendo A los niños Si me suena que si Pues bueno Después de quedar De la cascada Y descubrir Que milagros Están intactos Pues se esconden Detrás de la cascada Descubriendo Que hay una cueva Que realmente Es una sala De mantenimiento Que luego Conduce A una sección De túneles Donde encuentran Un jeep Con el que pueden escapar Y también Un velociraptor joven Pero no os preocupéis Alán encontró En el coberticio De mantenimiento En el que dormían Una pistola De dados tranquilizantes Y logrará capturarlo Para llevarlo Y demostrar Que su teoría es cierto Pues bueno Como he dicho Después de librarse Del tiranosaurio Debido a que Muldoon le había disparado Antes de que empezara A perseguirles Un dado tranquilizante Más o menos Como esta mesa De grande Pues después De toda una persecución El tiranosaurio Se duerme Y ellos escapan Por los túneles Estos que he mencionado Antes Con un jeep Que se encuentran Y el velociraptor inconsciente Bueno Luego después De un intento fallido De reactivar Los sistemas Con el generador principal En el que Por cierto Arnold El ingeniero jefe Era un ingeniero Sí Es quien intenta Activar El generador principal Como vemos en la película Pero Él sabía Cuando entró Que había un velociraptor dentro Lo que no sé Es como no se le ocurre Que puede Que puede A ver Él baja un piso Pensando que no Pueda bajar Pero vamos a ver Aunque no puede bajarlo Pasito a pasito Como tú te esperas Pues No sé si lo has visto Pero saltan bastante Tendrás que haberlo visto En esas cámaras De seguridad Que tienes Por todo el parque Que estás todo el día Vigilando A los dinosaurios Y no te paras A pensar Que pueden saltar Pues bueno Después de este intento fallido Llega Grant Y deja a los niños En la cocina Como vemos en la película Bueno No, perdón No los deja en la cocina Los deja En lo que es El mostrador Del centro de visitantes Y Y luego Los críos Cuando Llegan los velociraptores Se esconden en la cocina Dejan a uno encerrado En lo que es El congelador Sí, el congelador Y pues Todos tranquilos Bueno, después de esto Grant Va El coberticio de mantenimiento Para activar El generador principal Siguiendo las indicaciones De ¿De quién era? Vale, sí Era de De Henry Wu De quien seguía Las indicaciones No sé cómo Henry Wu Conoce tanto De cómo funciona El sistema Teniendo en cuenta Que es un genetista Y no un ingeniero Pero en fin Sí, las indicaciones Ya que Unos pocos sistemas Siguen funcionando Han conseguido Un walkie del kick Que funciona Entonces Sigue las indicaciones Para activar Lo que es El generador principal Activa todo Y no No vemos la escena En la que Tim se queda enganchado A la verja Y recibe un pequeño Calambrazo Bueno, después de reactivar Lo que es el generador principal Hay sistemas secundarios Que funcionan Como por ejemplo El cierre de las puertas Pero lo que es el sistema En sí no está arrancado Entonces Tienen que ir a la sala de control Tim es quien Acaba llegando primero A la sala de control Intenta activarlo Por su cuenta Hasta que llegan Los policiraptores Un poco después De que llegan Los policiraptores Y empiecen a pasar A los crios Llega Grant Quien les ayuda a escapar Claramente Entonces lo que ocurre Es que Es que manda A los niños fuera Mientras él Se queda con los policiraptores En la sala de incubadoras ¿Vale? Donde están los huevos Ahí distribuidos Y una cosa que no me gusta Es que Grant Acaba matando A los policiraptores ¿Vale? Al lado de todos los huevos Había un montón De productos químicos Debido a los laboratorios Entonces Lo que hizo fue Inyectar Estos productos En los huevos Y los lanzaba Rodando a los policiraptores Los policiraptores Se acababan comiendo Los huevos Porque Es un alimento Que no pueden desperdiciar Y acababan cayendo En el acto No sé que había En esas jeringuillas Pero potente Tiene que ser Bueno Después ya llegaron Y activaron La sala de control Con todos sus sistemas En principio Parece que Ya ha acabado todo Pero no es así Ni de lejos Bueno Se me había olvidado No acaba todo ahí Bueno Ni de lejos Ya he dicho que No acaba ahí Después de que activen La sala de control Avisan al barco Que lo estaban viendo Por unas cámaras Justo cuando estaban atragando Resulta que era cierto Había un par De velociraptores jóvenes En la bodega Entonces el barco Dio media vuelta Para devolverlos a la isla O caracárselos No sé Qué pensaban hacer Luego ya piden ayuda Cuando tienen Los teléfonos activados Teniendo en cuenta Que Que Malcom Está bastante mal Debido a Lo que le hizo El tiranosaurio No como en la película Que un torniquete Y se quedara Pusando y ya No Aquí Pues tienen que pedir ayuda Ya que está a punto de morir Bueno Después de reactivar todo Lo que hacen es Salir a buscar Los nidos De los dinosaurios En especial Los de los velociraptores Acaban encontrando Un nido De hecho Están dentro De una cueva Con un montón De velociraptores Adultos y jóvenes Es básicamente Una manada Y por suerte No se dan cuenta De que están Si no Pues El libro Había acabado Un poco mal Entonces de repente Ven que salen Corriendo Hacia Hacia lo que es La orilla Le siguen Y cuando salen Los velociraptores No están Se han ovultado Y es entonces Cuando llega Un helicóptero A salvarles Claramente Que habían pedido ayuda Resulta que Resulta que Hammond muere Debido a que Algo tantísimo Porque resulta que Los kirchneros Están jugando Con el reclamo este Para traer a los dinosaurios Concretamente Con el tiranosaurio Entonces se asusta Y Hammond se queda Por un barranco Se tuerce el tobillo Y no puede No puede levantarse Entonces le acaban matando Los consopnatos Si estos pequeñitos Que no son tan pequeños Como dice en la película Dicen que miden Unos 30 centímetros Entonces En la película Miden más o menos esto Y realmente son algo así Si que tan tan pequeños No son Aunque bueno Personalmente veo bien Que Hammond muera En el libro Teniendo en cuenta Que es un egoísta de mierda Pues bueno Después de que se lleven A nuestros protagonistas En el helicóptero Y de que Malcolm muera Por tal que decía No os preocupéis Porque ya se ve Al principio del mundo perdido Que le dieron por muerto Pero realmente Acabó sobreviviendo Si no No se Me tiene ni idea De como se iba a desarrollar Este libro Pues bueno Después de que se los llevan Pues fumigan la isla Para matar a todos los dinosaurios Si No es como nos deja No es como nos lo muestra En la película No es un final tan feliz Para los dinosaurios Acaban fumigando la isla Eso si Había dinosaurios Que acabaron escapando De la isla Cosa que se ve Al principio del libro Con Con una gría Que Que fue de vacaciones A una isla Y le atacó Un consomnatus Cosa que creo que Reutilizaron luego En el inicio Del mundo perdido Cuando una gría Está en una fiesta En una de las islas Y acaban atacando Los consomnatus Pues bueno Esto ha sido Todo el libro De Jurassic Park Quiero haberlo Explicado más o menos bien Si no es así Podéis criticarme Lo que queréis En los comentarios Pero bueno Aparte de De mi forma De explicaros los libros Quería preguntaros Que os ha parecido En esta sección Si os parece Correcto Comparar Un libro Con la película Y si queréis Que haga más vídeos De este estilo Del mundo perdido No me voy a molestar En hacerlo Porque Por lo que llevo Leído Aparte de que Malcom es el protagonista Por lo demás Es prácticamente Totalmente distinto No tiene Nada que ver Con la película Entonces Pues del mundo perdido No tengo intención De hacerlo Pero quizás De un libro Que me ha dejado Bastante traumatizado Que es el libro De It Seguramente Haga el vídeo Cuando salga la nueva Y así ya comparamos todo Que ya os digo Que hay mucho Que comparar Con ese libro Pues bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dar a like Favoritos Y suscribiros Para más vídeos Como este Y más variedad Que hay en el canal Y bueno Hasta el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!